¡Hola muchachos! ¿Qué tal? Espero que les encuentren súper bien y que estén teniendo un día fenomenal. Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Elinmar. Para los que no me conocen, mucho gusto. El día de hoy les traigo mis favoritos del momento. La verdad es que se me juntaron un montón de cositas que me encantaría compartir con ustedes. Ahora, les tengo un dupe. Me encontré un dupe, oigan, bien bueno. Apenas me di cuenta hace como 5 o 10 minutos. Una cosa así. De verdad, no me había dado cuenta, pero bueno. Estaba sacando los labiales que traigo en mi bolso y uno de ellos es el Velvet Teddy de MAC. Me imagino que ya lo conocen porque es un color muy famoso, muy popular, que se vende muchísimo. Es uno de los labiales más vendidos de MAC. Y bueno, yo lo saqué de mi bolsa porque ahí lo traigo siempre, siempre, porque me encanta. Es hermoso este color. Pero hace unos días me llegaron los labiales de Isu, los mate que acaban de salir. Que por cierto, ya les hice un video. Les voy a dejar el link en la cajita de información por si quieren pasar a verlo. Ahí hay checar el chisme porque la verdad están bien buenos. Y estaba escogiendo mi tono favorito de toda la colección porque estoy encantada con estos labiales. Desde que me llegaron no los he dejado de utilizar. De verdad, me gustan muchísimo. Y bueno, total, estaba buscando el color número 3 que es en el tono. A ver, déjenme ver porque ya se me olvidó el nombre. Bueno, se los voy a estar dejando en la cajita de información. Pero bueno, como no viene aquí en el empaque, solamente viene el número. Bueno, es el número 3. Y este tono es el mismo color. Bueno, digamos que casi el mismo. Es como un 99.9% idéntico a Velvet Teddy de MAC. Se los voy a mostrar. Oigan, y aparte, o sea, no es por nada, pero la verdad, la verdad, me gusta más la fórmula de los labiales de Bisú. Es una fórmula súper cómoda, bien mate, pero a gusto de llevar. La verdad es que está bien, bien padre. Y miren, les voy a mostrar para que ustedes puedan ver. Ahí están los dos colores. ¿A poco no se parecen un montón, oigan? Yo les iba a mencionar los dos en el... Bueno, ya se los estoy mencionando en este video. Pero bueno, les quería comentar como quiera porque la verdad se me hizo un dub bastante, bastante interesante. Se parecen un montón. Si están buscando una alternativa más económica, les recomiendo demasiado, demasiado los labiales de Bisú. La fórmula es maravillosa. De verdad, no se vayan a equivocar. De hecho, el día de hoy llevo el número 3 en mis labios. Es el color que llevo ahora mismo y me encanta. De verdad, estoy muy feliz con ellos. Otro de mis colores favoritos de la nueva colección de Bisú, de los mate, es en el tono 10. Yo sé, yo sé, yo sé que dije que nada más iba a mencionar un tono, oigan. Pero no me linchen. Es que es inevitable. Era todos los colores. La mayoría de ellos son súper bonitos. No sé cómo lo hizo Bisú. No sé cómo lo hizo. Pero lo hizo excelente. Pero bueno, dejaré de hablar. Y es en el tono, como les digo, 16... No sé qué fue eso. Es en el tono 16 y es este color rosita. Es un rojo rosita. Es un rojo cereza, por así decirlo. Es precioso. Se ve súper mate en los labios. Es bien, bien opaco. Se aplica de una manera uniforme. Estos colores me gustan más para utilizarlos en la noche. Pero sí es muy bonito, la verdad. Tanto de día como de noche. Como tú quieras usarlo, no importa. Pero a mí, personalmente, estos colores siento que para la noche son geniales para andar uno arrasando. Otro de mis favoritos de maquillaje... Oigan, ya ni les dije, pero bueno. Estoy empezando con mis favoritos de maquillaje. Me han preguntado muchísimo con qué me hago la línea del delineado. Siempre me dicen, ¿eh? ¿Con qué te haces el delineado? ¿Cuál es tu delineador favorito? Y no me van a creer, pero mi delineador favorito en estos momentos es este de aquí de H&M. Definitivamente lo volvería a comprar. Me encanta la fórmula. Este es el deep liner. Lo pueden buscar. Así es el que viene en formato así de pincelito, de esta manera. Está bien, bien padre. Me encanta porque la punta es bien finita. Es bien suavecito, pero no tanto que se llegue como que a ladear a la hora de estarte delineando y sea batalloso. No, no, no. O sea, este muchacho no se complica la vida. Para nada. Está bien bueno. Se lo recomiendo mucho. Están buscando un delineador negro que se vea uniforme, que no haga grietas, que no estén decayendo a pedacitos durante el día. Y también que no se te manche el párpado acá abajo. O sea, bueno, más bien la jajera. O sea, que no se corra. Otro de mis favoritos es este corrector de aquí de la marca Flower Beauty. Esta es la marca de Drew Barrymore. Ustedes saben dónde lo puedo conseguir aquí en México. Bueno, en Monterrey. Déjenmelo saber para echarme una vuelta porque la verdad es que sí está bien padre. Si no, pues ya lo pido en línea. No pasa nada. Este aquí es en el tono light. Me gusta porque es ligerito, pero cubre bien. No se siente pesado. No te deja esta ojera... No te deja esta ojera. No te deja la ojera así como que reseca. No se da telmazado. No se ve pasteludo. Aparte que deja esta parte bien hidratada, pero al mismo tiempo es como que este acabado mate bonito. Es un acabado satinado más bien. Pero me encanta porque se ve bien, bien natural, pero cubre muy bien las ojeras. Otra cosita que me encantó demasiado. Bueno, últimamente las he estado utilizando un montón. De hecho, esta me gusta utilizarla. Bueno, sí, también cuando traigo delineador y cuando no traigo delineador. Pero más cuando no traigo delineador. O sea, cuando nada más quiero un maquillaje así bien naturalito y quiero pintarme las pestañas, pero no quiero que sea too much, algo bien natural. Bueno, utilizo esta máscara de pestañas de aquí de Maybelline. Esta es la que sacó en colaboración con Puma. Es de la colección de Puma. Pero bueno, es la del empaque morado, vaya. Es esta de aquí. Está padrísima. De verdad se la recomiendo un montón. Amé la brochita como no tienen una idea. Me encanta cómo me deja las pestañas. Me las separa súper bien, pero al mismo tiempo me les da volumen. Parece que tengo un montón de pestañas cuando en realidad solamente tengo como tres pelos, una cosa así. Pero sí, está muy padre. Me gusta bastante. No se corre tampoco. Me gusta porque me aguanta bastante bien. Lo único de esta máscara de pestañas es de que no te va a ayudar con el alargamiento. Si tus pestañas son cortitas como las mías, no te va a ayudar a que sean más largas, más chinitas, más de aquí a la luna. No, no ayuda en eso. Lo que me gusta de ella es que me hace ver como si tuviera muchas pestañas. Y eso me fascina de esta máscara. Aparte de que no me hace grumos, no me las deja así como que todas apelmazadas. Otra cosa que me encantó, de hecho, ya llevo dos lapicitos de estos de aquí de Miniso. Este lo compré en Miniso. Es un lápiz para las cejas, pero me fascina. Si están buscando un lápiz de cejas que sea un dupe al... ¿Cómo se llama este lápiz? No es el Preside Lake de Benefit. No, ese no es. Es el... Ay, se me fue. Ok, yo ya no me acuerdo. Ah, ya. Es el Cuff Proof de Benefit. Benefit tiene un lápiz que es muy parecido a este. Es la misma puntita y me gusta más la fórmula de este. No sé por qué, pero prefiero más esta fórmula. Ya llevo dos de estos. Lo malo es que se terminan muy rápido y la verdad es que no me dura tanto. Sí me dura más, o sea, más tiempo de vida el de Benefit. Pero por el precio, seguiré comprando este porque está muy bueno y me gusta más la fórmula, como les digo. Otro de mis favoritos de maquillaje es este iluminador de aquí de MAC. Este es el Beaming Blush. Beaming Blush. Este es el Beaming... Beaming Blush. Algo así. Pero bueno, es un iluminador. Es el que llevo el día de hoy en mi rostro. No sé si puedan ver el brillito. Bueno, el destello que se ve ahí es este iluminador de aquí de MAC. Es precioso. Es este rosita, dorado, tornasol. Bueno, no es tornasol porque tornasol es otro efecto, pero es tipo duocrom y es divino. Desde una perspectiva lo puedes ver diferente a otra perspectiva. Depende cómo le dé la luz, bye. Para que me complico la vida, ¿verdad? Si lo ves así, se ve rosita. Pero si lo ves así, se ve dorado. La verdad es que a mí me gusta mucho, me gusta la fórmula porque es bien cremosita. No es nada así de que tenga los glitters gigantes que anden ahí saltando en tus mejillas. No. O sea, este es más como que un destellito súper bonito, un brito bien sutil. Pero que se nota, que se ve. Pero es natural. Es a lo que voy. Ahora, otra cosita es esta base de aquí. Esta es de Corgo. Ya casi me la voy a terminar, miran. Llevo un poquito menos de la mitad. Esta es la Troublen Matte Nude. Matte Nude, dije no. Es la Troublen Matte Made. Me mordí. Y es una base de maquillaje. Bueno, aquí promete ser a prueba transferencia o... Sí, a prueba transferencia. Con acabado matte confortable o matte cómodo, algo así. Y es libre de aceite. Y... Sí. Dice que tiene una pompita de aplicador. Que por supuesto que la tiene. Este es en el tono L80. Me queda un poquitín... Bueno, no. De hecho, no me queda tan oscura. Me queda bien. Sí. Me queda un poquito blanca cuando recién me la aplico. Pero luego como que se oxida. Bueno, o sea, siente en mi piel y ya se seca y queda del tono en mi piel. Me gusta mucho, ya. De verdad, es muy, muy buena. Me gusta mucho la cobertura. Me gusta el acabado que me deja. Me gusta que no se ve pesada en la piel. No se ve como una máscara. Se ve bien linda. Bien, bien linda que se ve en la piel. Si tienen la oportunidad de probarla y tienen piel grasa o mixta como yo, se las recomiendo mucho. Pasando a los productos del cuidado de la piel. Tengo dos cremitas que les quiero mostrar que he estado utilizando últimamente muchísimo. Y la primera es esta de aquí de Jerkins. Es, bueno, Jerkins. Esta es la fragancia original que es la de almendra con cereza. Muchas personas dicen que huele, huele muy fuerte. Vamos a dejarlo así. Para mí este aroma es todo, de verdad. Y dura. Dura mucho. Me gusta, me gusta bastante. De verdad, es un aroma muy exquisito. No sé, te lo quieres comer algo así, pero está muy bueno el aroma. Pero no solamente me gusta el aroma, ¿saben? O sea, me gusta también que me humecta súper padre la piel. Me lo humecta de una manera que no me la deja así como que pegajosa, no. Otra cremita que también me gusta mucho es esta de aquí de Coco, de la marca de Victoria's Secret. Esta es la Coconut... Bueno, se supone que es agua de Coco. Es la Pink Tide, de la línea Pink Tide. No es que humecte la vida. La verdad, yo siento que este tipo de cremitas, por ejemplo, las que son Body Lotion, creo que así se llaman. Sí, ¿no? Body Lotion. Más o menos, sí. Tiene como que esta textura de crema, pero crema muy ligera. Yo tengo la piel seca del cuerpo, lo cual es bastante extraño porque pues tengo la piel de grasa de mi cara. Pero bueno, así soy. Un extraterrestre. Pero soy feliz. No se preocupen. Soy feliz así en mi interior. Mi interior de alien. Apariencia de humano. No sé, estoy loca. Yo estoy obsesionada con los alien oigan. Volviendo al tema que ya se me fue, ya se me fue, les digo. O sea, se me dan las cabras a mí. Siento que este tipo de cremitas, las Body Lotion o las que son así en este tipo de formato, no te humectan. Así que tú digas, ay, que la humectación de la vida, que me va a reparar la resequedad de la piel. No, pero huelen bien. Es lo que me gusta. Tampoco es que dure mucho el aroma. Yo sé que ya le estoy poniendo muchos peros. Lo sé, lo doy. Pero es que ahí va otro pero. Lo que pasa es que huelen muy bien. Huele mucho a agua de coco. Si te gusta el coco, si te gusta el aroma coco, creo que te va a gustar mucho esta cremita de aquí. Me encanta porque huele a playa. Así tal cual la veo. Pero como les digo, de las dos, si de humectación se trata, prefiero mil veces la Jergens. Esta sí humecta a profundidad y sí siento que me ayuda con la resequedad de mi piel. Mientras que esta es como que para el rato, para oler bien, oler rico. Y ya está. Otro de mis favoritos del momento es este exfoliante de aquí de la marca Colourpop. Este es el Russell Dazzle. Es el aroma Russell Dazzle. Y este aroma me recuerda tanto a mi niñez. Es como regresar a mi niñez. ¿Saben a lo que me recuerda? Ah, ya sé a lo que me recuerda. No me acordaba, pero ahorita ya se me vino a la mente. Y es, ah, ¿se acuerdan de estos borradores que venían así como en formato de crayón? Que traían varios colores y eran varios borradorcitos que les sacabas uno y se va a escuchar muy raro eso. Pero bueno, les voy a dejar una foto aquí mejor porque así se va a escuchar raro. Bueno, esos borradores. ¿Se acuerdan que tenía un aroma como que medio especial, como muy dulcecito? Bueno, huele exactamente a eso. Ay, sorprendente. De verdad, huele muy bien. Me dan ganas de comer, ¿verdad? Está bien bueno, y gane. Creo que estos no son para comer. De hecho, no son para comer. O sea, es para exfoliar tus labiositos. Son muy buenos estos exfoliantes de aquí de Colourpop. Se los recomiendo bastante porque tienen como que aceite. No sé si es aceite, pero algo así. Que te los hidrata, vaya. Te los hidrata y al mismo tiempo, pues, te quita toda la piel muertecita. Todos los pellejitos están bien padres y no te lastiman los labios. O sea, no son agresivos con tus labios. Bastando ahora sí con los perfumes, tengo dos chiquitinas aquí que he estado utilizando mucho, mucho, mucho. Me encanta para esta temporada de verano utilizar estos dos. Sobre todo este de aquí, que es el Daisy. Ay, Dios mío. Sobre todo este de aquí, que es el Daisy Oso Sweet de Marc Jacobs. Huele... Huele a gloria. De verdad, huele muy bien. Les voy a contar sobre las notas de este perfume para que se den una idea. Tiene como nota de salida la frambuesa, la bergamota y la salsa mora. Y como nota de corazón tiene margarita y jazmín. Después, como nota de fondo, tiene azúcar, almizcle, iris y madera. Ok, esas son las notas del perfume. Yo lo siento bastante dulce. Sí huele mucho a frambuesa. Es como una frambuesa con azúcar. Y también le siento mucho a la salsa mora. Tiene un toquecito leve de almizcle. Nada intrusivo, nada potente el almizcle en esta fragancia. Se siente muy sutil. Un almizcle muy suavecito, pero que está ahí, ¿saben? O sea, ahí está. Ahí lo puedo sentir. Es una fragancia preciosa, preciosa para esos días súper calientes, bien calurosos, que no soportas ningún perfume. O sea, me ha pasado ya, me ha pasado de que, ¿sabes qué? Hoy no voy a usar perfume porque hace mucho calor. Y pues, la verdad, me deja que acá. Me pasa cuando hace demasiado calor. Cuando estamos como a unos, no sé, arriba de 40 grados centígrados. Muchas veces así se pone el calor aquí en Monterrey. Entonces, las fragancias fuertes, que son mis favoritas, me encantan, me encantan. Tienden a marearme un poco cuando el clima está muy caliente. Y prefiero fragancias así como esta, que aunque es dulce, es un dulce de verano. Es un dulce bien suavecito, que no hostiga. Pero al mismo tiempo, el toque que le da la almizcle, que es un toque como blanco, blanco, ¿de dónde está que eso, oigan? Que es un toque así como limpio, agradable. Bueno, le da eso, que hace que no me deja que acá. Otro que también me gusta mucho, y este es un poquito más fuerte, siento yo. Al menos es más fuerte en mí. En mi piel se desarrolla de una manera bastante potente. Y aparte, tiene buena estela y buena duración. Y es este de aquí de Zara. Normalmente los perfumes de Zara no tienden a durar mucho, algunos de ellos. Pero así como hay perfumes que pueden... Pero así como hay perfumes... Pero así como hay perfumes... Pero así como hay perfumes en Zara que no tienen buena duración... Durazón. Durazón. Pero así como hay perfumes en Zara que no tienen buena duración, también hay unos que tienen muy, muy buena duración. O sea, encuentras unas joyas ahí, si los buscas, los encuentras. Esta es Zara Woman Rose Gold. Es flores blancas, más flores blancas, más flores blancas. Es un jardín de flores blancas. Les voy a contar sus notas. Las notas que hice aquí en Fragántica son... Gardenia, Magnolia, Flor Azar del Naranjo, Nardos, Fresia y Ámbar. Esas son las notas que tiene este perfumito de aquí. Yo le siento completamente el Nardo. Es que es sorprendente lo mucho que huele a Nardos. Tengo muestritas del perfume Gucci Bloom. Y huele exactamente a Gucci Bloom. O sea, es casi el mismo aroma. De verdad, si están buscando una versión económica, no quieren gastarse el dinero de lo que cuesta un Gucci Bloom, bueno, les recomiendo este que es el Zara Woman. Y de verdad que... Pruébenlo, pruébenlo. Si no quieren comprar la botita grande, creo que venden chiquitos. Venden también de esos de los que son tipo rolón. Y lo pueden probar. Y de verdad que es sorprendente lo mucho que dura y la buena proyección que tiene. Y bueno, pasando ahora sí con mis favoritos del cabello. Solamente tengo uno. Y es este de aquí de la marca Organics. Este es el Detoxifying Pomegranate... Oigan, disculpen mi inglés, ¿eh? Soy bien mala yo para el inglés. Pomegranate and Ginger. Es el de... Sí, es este. El botecito así color rosita, morado, no sé, con letras azules. Huele delicioso. Fíjense que a mí no me gustan tanto los aromas frescos en cuanto a perfumes. Cremas... Como que no. No soy mucho. O sea, sí de vez en cuando me pega la loquera. Pero en perfumes y cremas casi no. Pero cuando se trata de un champú... De hecho, este ni el champú y ganas acondicionador. No sé qué estaba pensando. ¿Saben qué fue lo que me pasó? Compré uno de estos. Más bien, dos de estos pensando que los dos eran un champú y un acondicionador. Pues resulta que me traje los dos acondicionadores. Y perdí el ticket y ya no lo pude cambiar. Entonces, me quedé con dos. Pero bueno, no importa. Nada más que es diferente línea. O sea, me traje uno que es en bote negro y este es en el bote color así moradito. Pero bueno, lo que les decía es que huele muy rico. No he sentido así que me deje el peda ahí acá de que es suavecito, brilloso. ¿Sí me entienden? No, no, no. No lo he sentido para nada así. Pero sí me gusta mucho cómo huele. O sea, lo volvería a comprar solamente por el olor. En los champús sí me gusta que huelen fresquito. Pero bueno, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Si fue así, no olviden darle manita arriba. No se olviden dejarme en los comentarios de aquí abajito cuáles fueron sus favoritos del mes. Me encantaría saber. Muchísimas gracias por verme. Y nos vemos muy prontito por aquí, por estos rumos, en un próximo video. Bye.